muy buenas a todos chavales estamos viendo un nuevo vídeo y hoy toca la reacción de nuevo de nuevo porque vuelve más fuerte que nunca kanak vale ni gucci ni prada producción by uve y básicamente vuelve más fuerte que nunca lo publicaron ayer pero estaba ya sin la tumora no y dije vaya y está la gente básicamente venimos hoy más fuerte que nunca hoy tenemos tres reacciones muy pedidas muy pedidas tenemos a mi colega kanak kanak que siempre siempre se piden muchísimas gracias a todos los que venís de canas y muchísimas gracias verdad un apoyo increíble en siempre los vídeos de canas y gracias muchísimas gracias por seguir aquí y vamos a darle más fuerte que nunca vale así que nada no olvidéis como siempre suscribiros dejar vuestro like utilizar mi código de la tienda de forna y si no tienen si no tenéis nadie ponéis el código en sonybay y esto en mayúscula y nada seguirme por esta que dais un apoyo tremendo así que nada canal ni gucci ni prada en 3 2 1 entramos que no pasen wow va a seguir con el ni gucci ni prada o sea ni gucci ni prada va a salir unas 999 veces en esta canción pero lo entiendo joder le entiendo mal tío si aquí si que perro e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!